¿Tú que eres autónomo? ¿Trabaja de verdad tu banco para ti? Con el Compromiso Autónomos BBVA tendrás todo lo que necesitas para dedicarte solo a lo tuyo. Una cuenta remunerada, servicios gratis, soluciones contables y muchas cosas más. Tu negocio es el que manda y nosotros nos adaptamos. Cada día nos pides algo diferente. Cada día somos un banco diferente. BBVA. Adelante. Y para empezar, 200 euros para tu plan de pensiones.